Un gusto, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, bien, bien. Por supuesto que hay cosas que ya se saben, todas son finales, y cada una de las situaciones uno las maneja como puede. Ayer me parece que hizo un buen partido Peñarol, por momentos en el segundo tiempo por sobre todas las cosas fue bastante superior, pero la realidad es que no alcanzó, ¿no? Y dentro de eso que pareciera, che, fue un punto, y se empató, y se empató con alguien que está peleando ser protagonista arriba, bueno, esas matemáticas duras que, bueno, que te hacen repensar. Exacto. Así que, bueno, contanos un poquito. Sí, la verdad que, bueno, nosotros ya habíamos jugado un buen segundo tiempo en San Luis, después de los primeros 25 minutos del primer tiempo versus estudiantes que no habíamos entrado en un partido, nos pudimos recuperar y terminamos dejando otra imagen en San Luis, que mi punto de vista se vio reflejado ayer, ayer, este, por momento el que iba por primera vez a la cancha y yo creo que no se daba cuenta quién era el que está peleando arriba y el que estaba último, ¿no? porque la verdad que los muchachos no solamente hicieron un gran esfuerzo, sino que también Peñarol nunca jugó en ningún partido a cualquier cosa, a ir por ir, tiene una idea de juego, por momento reflejada, por momento no, porque es difícil sostenerla, la decisión de tomar algunas variantes que le dieron quizás otra perspectiva al juego, una decisión que había tomado en la semana respecto a haber algunas variantes porque creía que era el momento y bueno, sinceramente después con los resultados puestos a la noche viendo San Martín, viendo estudiantes la posibilidad de haberlo ganado no haberlo perdido porque ellos solamente contaron con una con un cabezazo en el travesaño un detalle nuestro una segunda pelota pero en 90 minutos nada más y no es que y no es que Montemay vino con un equipo alternativo al contrario porque cambió un sistema que no lo habían trabajado nunca vino con un 4-4-2 a jugarle a Peñarol que en los números fríos como usted dice sigue si está último pero Peñarol por momentos juega bien por momentos los muchachos hacen las cosas bien y yo creo que nos cuesta Rulo pero detenete ahí pero ayer yo por ejemplo noté algo que me parece que suma suma a otras cuestiones que se han dado desvinculaciones de jugadores y demás y tiene que ver me parece Rulo con por ejemplo ayer Tomás Esquieu que es un jugador muy regular realmente un muy buen jugador muy buen defensor ayer estuvo diríamos ausente con aviso ¿no? displicente por 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 muchas muchos pasajes del partido haciendo una de más y y me parece que en 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 los partidos que yo he tenido la posibilidad de ver que prácticamente han sido todos siempre hay que estar lidiando con uno o dos que terminan bueno generando ese tipo de 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 situaciones no sé si las compartí o no y no le estoy cayendo a Esquieu hoy por caerle sino en un contexto no 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 es caerle a nadie son realidades y y sí obviamente que las hemos observado después el motivo del cambio es porque bueno uno al tener este no confianza pero sí conocer al a los árbitros este el buen trato que uno ha tenido en este tiempo de trabajo no es la primera vez que nos dirige a mí personalmente en línea me hace avisar que estaba al borde de la expulsión y esa fue la decisión por la cual lo hemos sacado pero sí no fue uno de los mejores partidos de tomar en el cual este obviamente que siempre uno pretende que den el 100% o un poquito más bueno no sé que le habrá pasado por su cabecita porque hoy trabajamos por la mañana no no he hablado seguramente lo haré mañana cuando nos lo vamos a juntar pero siempre nos está nos está faltando de hecho está reflejado ¿no? Sí sí hay rendimientos muy parejos que son constantes dirían casi todos los partidos y después tenemos siempre puntos que tenemos que estar empujándolo 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 yo creo que bueno la decisión por ahí tomada con el cuerpo técnico con los profes también porque para eso están ellos en los cuales uno se se apoya y yo creo que las decisiones futbolísticas que he tomado estuvieron a la altura del caso no es por dar nombre pero Mati de Ibaseta estuvo en un gran momento y un ejemplo ¿no? Torre que le tocó ingresar estamos haciendo hincapié en juveniles que no venían jugando No, lo de Ibaseta es realmente extraordinario lo único lo único que hay que decirle a Ibaseta me parece ¿no? con la experiencia de alguien que lo tenés ahí también que es el Pipi Salina que por momentos han abusado de su condición de pibes chicos diríamos de estructura chica ¿no? y que por supuesto siempre los tocan y terminan saltando por los aires como se dice metafóricamente que no abuse de eso porque yo creo que ayer si hubiese encarado un poco más si hubiese jugado más a terminar la jugada en algunas que a tratar de buscar el roce para buscar la falta ojo no sé si hubiese sido muchas de las jugadas que él participó cambiadas por gol pero por lo demás me parece que es un jugador que le ha sumado le ha sumado y mucho a Peñarol seguramente Matías perdió un tiempo tiempo muy prudencial yendo lo llevaron a probar a Chile entonces cuando regresó le costó ponerse a tono a la altura y bueno lo fuimos haciendo ingresar hasta que ya me decidí por por darle alguna frescura al equipo porque veía que con lo que teníamos adentro y lo que veníamos poniendo no nos estaban dando ese salto de juego porque más allá de la situación que estábamos la intención de jugar porque hubo muchos pasacres donde Peñarol dio más de 3 4 5 toques yo lo que le dije y lo que le digo siempre Matías que el jugar en lateralización no es productivo porque le facilita el trabajo a los rivales pero cuando él a lo mismo que a lo mismo que Salinas son verticales y y toman a tanto los volantes como los centrales que son generalmente de porte grande en verticalidad ellos ahí van a generar más van a lastimar más y es donde si ayer jugó bien yo creo que incorporando eso definitivamente está en el convencimiento de ellos también van a jugar muy bien de bien seguramente pasarán a muy bien Rulo la última porque estamos cortos de tiempo y demás y no queremos tampoco molestarte demasiado se habló de más desvinculaciones del plantel eso es verdad es cierto lo que se dio a conocer usted se refiere al caso de Comas y de Román y de Rauco que había salido en los diarios exactamente bueno no yo recién no pude hablar con el presidente el día jueves mediodía cuando salimos a la práctica y no él me dio la tranquilidad que no que nadie o sea él dice yo no he hablado con nadie no toqué este tema por ende yo tampoco yo solamente decido en los futbolísticos y no no habíamos tomado ninguna decisión de que se fuera algún jugador eso no no sabemos de dónde de qué parte de bueno pero están en el plantel no 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 ellos están sí sí nada más que bueno fueron 16 que yo tomé futbolística pero no tienen nada que ver con eso de hecho hoy a las 14 horas estuvo una reunión el presidente y 3-4 dirigentes más donde se juntaron con el plantel para hablar por el tema por el tema económico que abonarían mañana más tarde del lunes pero bueno y él dio otra vez la palabra acá y el compromiso de que ellos no van a desafectar a nadie por ende yo tampoco por ende yo tampoco lo haré le dio la tranquilidad de que van a seguir todos con trabajo hasta la finalización de esto eso fue el compromiso asumido por Oscar y el resto de los dirigentes que estuvieron hoy con los jugadores y es una lástima que información que sale del propio club bueno genere mala prensa como decimos para con ustedes que le están poniendo todo están dejando todo no sirve no suma uno está más yo estoy abocado tremendamente a esto porque hay muchas cosas siempre en lo que es futbolístico en lo que es logística que le corresponde al técnico yo no solamente trabajo ahora tenés que estar en un montón de cosas y estas cosas este tipo de mensajes no suma porque la gente el común de la gente echan jugadores y no no es así uno no puede andar este a todo el mundo dándole explicaciones pero nadie va a echar a nadie bueno ya tuvo hoy vino el presidente de toda manera yo todo lo que va sucediendo se lo transmito al capitán y el jueves al mediodía yo le comenté le transmití a Andrea Alderete digo Andrea acaba de hablar con el presidente y me dijo que nada de eso de verdad y que él no va a tomar ninguna decisión pero por ende yo tampoco para aclarar un poco el tema y ahora repito que a las 14 horas hubo una charla una reunión vino Oscar Cueva con dos o tres dirigentes más y estuvieron hablando con el plantel acerca de ese tema también el viaje de mañana a Bolívar que de hecho tenemos que ir a 9 de julio 100 kilómetros más lejos se pudo encontrar esta día en Bolívar porque hay unos eventos importantes y no hay lugares claro para colmo para colmo bueno Rulo te mandamos un abrazo gracias como siempre por atendernos tratamos de en estos momentos sumar y no restar y me parece que está bueno desde ese lugar y como siempre agradeciéndote por la diferencia para con nosotros te mandamos un abrazo bueno bueno muchachos un gusto si la verdad que son cosas que uno las ve y dice generan malestar obviamente porque los muchachos estaban preocupados porque se iban a quedar sin trabajo y realmente uno le dice nadie ha tomado ninguna decisión yo no tomé yo no soy quien para tomar una decisión si no es avalada por los dirigentes pero y ellos tampoco porque antes me hubieran consultado a mí hubo decisiones anteriores pero fueron netamente económicas no fueron futbolísticas y en este caso no se toma ninguna decisión así que bueno de ese lado siguen los chicos trabajando de hecho están entrenando nada más que también yo he tomado algunas decisiones futbolísticas que me corresponden a mí obviamente gracias Rulo un fuerte abrazo un gusto escucharlo que tengan buenas tardes muchachos muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo